Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar conmigo en esta tarde de 17 de junio, un 17 de junio, creo que extremadamente caluroso, muy, muy, muy caluroso, y le agradezco que usted se tome el tiempo de esta tarde para platicar, hoy es Súper Sábado de Narcos, vamos a platicar de un tema que me lo han pedido toda la semana, vamos a tratar de desenmarañar la figura, la personalidad de Servando Gómez Martínez Latuta, que fue fundador de uno de los cárteles más poderosos y más importantes de México, el cártel primero de la familia michoacana, luego el cártel de los caballos templarios, y que de alguna forma, también tenemos que decirlo, Latuta ha sido un personaje que ha aportado lo suyo al mundo del narcotráfico, ha aportado, así como en su momento Rafael Caro Quintero aportó al narcotráfico las estructuras empresariales del crimen organizado, es decir, que de la delincuencia supo hacer una estructura organizativa de tal forma que eran unas empresas y que de ahí viene justamente el nombre de cártel, así como lo aportó él o así como en su momento el Güero Palma aportó técnicas y ingenio para el trasiego de droga hacia Estados Unidos a través, guardando droga a través de plátano, dentro de plátanos, dentro de sandías, dentro de pedazos de carbón o dentro de latas de chile simplemente, así como ellos aportaron en su momento algo al crimen organizado, algo a la delincuencia, al narcotráfico, tenemos que reconocer que Servando Gómez Martínez Latuta ha aportado también algunas cosas al mundo del narcotráfico y ha contribuido, o sea, esto de contribuir, la contribución no tiene que ser por fuerza buena, siempre hay una, simplemente hay una contribución y eso es lo que yo quiero dejar establecido en esta plática, pero sí vamos a, vamos a desvelar quién es Servando Gómez Martínez Latuta y voy a tratar de platicarles lo que yo he investigado sobre el tema, tengo algunas fuentes muy cercanas a él, por supuesto, la más reciente fue, bueno, la plática, las pláticas que he tenido con la esposa de él, la esposa de Servando Gómez Martínez Latuta, a quien la entrevisté en prisión allá en Morelia y hemos estado, platicamos de la personalidad de este narcotraficante y es lo que le quiero platicar, de eso va a tratar la plática de hoy, antes como siempre déjeme agradecerle a quienes hacen posible este momento de comunión informativa entre usted y yo, a mi querida maestra Ina Plaza, a mi querida Margarita Rodríguez Guerrero, que siempre están en los controles seleccionando los comentarios de la audiencia para poder responderlos y por supuesto a nuestras queridas moderadoras que siempre están muy atentas, muy atentas respondiendo a los mensajes de todos ustedes que se animan, que nos confían escribir desde muy temprano y le agradezco mucho a doña María Rojas Hernández, a doña Michelada, a doña Adriana del Pilar y a doña Ortencia Olvera. Por cierto, doña Michelada, les recuerdo, es coordinadora del canal, del otro canal hermano, el que tenemos de soporte por si un día nos quitan este, tenemos el otro para poder comunicarnos, Crónicas Negras, J. Jesús, leemos, y ahí nos podemos estar, si este se cae mañana, pasado, que ojalá nunca pase, pues ahí tenemos el otro canal para comunicarnos y del otro canal, nuestra coordinadora es doña Michelada, a quien le agradezco muchísimo toda su bonomía, todo su cariño, todo su apoyo que nos brinda. Así, de forma dispendiosa, pues, nos lo da y le agradezco porque ella está muy al pendiente de ese canal y por eso le digo a usted, lo invito, si no se ha suscrito al canal Crónicas Negras, J. Jesús Lemos, hágalo, no le cuesta nada, en serio que no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a seguir haciendo esta labor que parece que va en decadencia, la labor del libre periodismo. Entonces, si puede, se lo pido de la manera más encarecida, por favor, de veras, échale la mano, suscríbase al canal Crónicas Negras y si ya está suscrito, pues le agradezco mucho que nos dé un like. Un like para usted no significa nada más que apretarle a una tecla que va en el cursor a una parte de la pantalla y darle like y para nosotros nos significa mucho, ¿sabe por qué? Porque entre más like tienen nuestros videos, YouTube, el algoritmo de YouTube, los reconoce como un video exitoso y lo propone para ser visto a otros navegadores de la red, a otros suscriptores de YouTube que no están suscritos con nosotros y se los propone y dice, mira, revisa esto, te va a gustar y cuando la gente lo comienza a ver, a lo mejor, yo estoy seguro, yo estoy seguro, no me atrevo a decir qué porcentaje, pero yo estoy seguro que muchos de los que nos ven nos comienzan a dar like. Ya somos más de 24 mil miembros en esta comunidad informativa y yo le agradezco mucho esta posibilidad porque esto nos beneficia. Usted, entre más suscriptores seamos, más vistas hay, más centavitos llegan a este canal y a mí me permiten dedicarme más tiempo a servirle mejor a través de la información. Así que por eso le digo, ya, no le voy a dar más data, le digo, si usted quiere me puede ayudar mucho y es de esa forma. Así de que, bueno, vámonos. Oiga, antes de comenzar con la práctica, ¿qué le parece si me deja saludar rápidamente a quienes están escribiendo desde muy temprano? Por supuesto, tengo una lista grandísima para decir, doña Pate Alvarado, a mi querido Daniel Alvarado, le mando un abrazo con todo mi cariño hasta donde esté, por supuesto, a mi querido Rayo McQueen, que también se reporta, a Mil González, que ya anda diciendo por ahí, dice Mil González que con esas temperaturas Tlanepantla, la tierra de mi querida maestra en la plaza, pues ya nada más le hace falta el puro mar, porque dice que ya está con el clima adecuado como si fuera una playa y sí, creo que sí ya Tlanepantla ya está como cosiéndose en sus jugos. Pero bueno, vamos a platicar rápidamente. Déjeme, de favor, no le quito mucho tiempo, nada más déjeme darle la cortesía a quienes han escrito desde muy temprano algunos mensajes. Déjenmelo leerlos y nos vamos tendidos a la práctica. Yo le prometo que la práctica le va a gustar el día de hoy. Dice Juan Armando Rodríguez Gómez. Buenas tardes, Jesús, aquí presente una vez más. Pregunta, ¿es verdad lo que contó Gerardo Villarreal de su vida? Lo dijo a un YouTube doble G. Híjole, me quiero poner Armando, ¿quién es Gerardo Villarreal? Más bien será, si te refieres a Sergio Enrique Villarreal, te puedo platicar, pero no ubico quién es Gerardo Villarreal. Discúlpame, pero sí. No sé quién es Gerardo Villarreal. Juan Armando Rodríguez dice, ¿por qué está bien cabrón la verdadera vida de los delincuentes en las cárceles? Está bien cabrón a mi querido Armando Rodríguez. Eso sí te lo puedo asegurar. La vida dentro de las cárceles está verdaderamente terrible. Yo estuve en la cárcel de Puente Grande durante tres años y cinco días. Allí estuve porque Felipe Calderón se molestó mucho cuando yo dije que su hermana, Luisa María Calderón, estaba relacionada con Servando Gómez Martínez La Tuta, que tiene mucho que ver en este programa. Y pues a mí me crearon una historia fantasiosa. Genaro García Luna creó un expediente de miles y miles y miles de hojas donde decía que yo era un gran narcotraficante. Terminé estando preso en la cárcel de Puente Grande y allá conocí a muchos delincuentes que, te digo, literalmente lloraban. No te voy a decir quiénes lloraban porque, si te digo, se me encabronan los delincuentes porque la mayoría de ellos ya estaban en libertad. Pero literalmente mucha gente lloraba dentro de la cárcel de Puente Grande y sí, es una situación bien, bien difícil. Pronto vamos a platicar. Hemos venido platicando poco a poco de lo que fue mi experiencia dentro de la cárcel, pero el día que ustedes quieran, por supuesto, la seguimos ampliando en los términos que ustedes quieran y las preguntas que ustedes quieran hacer. Pero sí está muy difícil. Gracias, Juan Armando. Te mando un abrazo y gracias por tu confianza para escribir en este espacio. Dice Félix López. Buenas tardes, maestro Jesús Lemus. Listo para escuchar la narrativa de La Tuta. Y saludos desde Harbor City, California. Gracias, mi querido Félix López. Entonces, este video evidentemente me lo van a censurar. Evidentemente no me lo van a dejar que se monetice. Evidentemente, YouTube no va a dejar que se difunda más allá de lo que veamos. Así que incluso lo pueden tumbar. Por eso les digo, los que estamos aquí, vamos a platicar lo que tenga que hacer. No importa que no se monetice. Vamos a darle. Dice César Sánchez, profesor, preparando así una caguamita y una rica botana de frijoles rellenos para escuchar. Saludos. Mi querido César Sánchez, te mando un abrazo con cariño. Los únicos frijoles rellenos que yo conozco son los que tienen gorgojo. No vayan a ser de esos, mi querido César Sánchez. Te mando un abrazo con cariño. Alicia Sánchez Hernández dice, el sur de la Ciudad de México paralizado desde hace rato en espera de la transmisión. Señor Lemus, moderadoras y presentes. Buenita tarde, abrazo. Gracias, doña Alicia Sánchez, de veras favor que nos hace usted, sin duda alguna. Anabel Jiménez Escambilla, buenas tardes, señor Lemus. Esta semana se publicó en redes la detención de mujeres extranjeras en el motel El Refugio y Propiedad del Papá del Presidente Municipal de Mineral de la Reforma. Hidalgo, ¿sabe usted algo? Dice ella, insiste, dice, ninguna autoridad ha dicho algo y es la segunda vez que sucede sobre la carretera Pachuca-Sagún. Hay muchos moteles, son propiedad de ese señor, incluso el edificio de la Secretaría de Trabajo. Lo que te puedo decir, me quedan a ver Jiménez, y de eso te lo digo con conocimiento de causa, es que la trata de personas que se da en la zona de Tlaxcala, donde hay una gran trata y una gran prostitución y secuestro de niñas y de mujeres para someterlas a la trata sexual, al comercio sexual, ya no está siendo exclusivo nada más de Tlaxcala. También se está llevando hacia la zona de Hidalgo, y en Hidalgo, ahí hay mucho de eso que tú refieres. Hay muchísimos moteles donde hay trata de personas, de niñas, de mujeres en general, y sobre todo de niñas, mujeres menos de los 18 años de edad, que son tratadas sexualmente por una red grandísima, muy amplia, que el gobierno estatal no quiere ver. No importa que es morena, no importa que sea el PRI, no importa que fuera del PAN, simplemente el gobierno del estado de Hidalgo no quiere ver que el problema de la trata de personas que se daba allá en Tlaxcala, pues ya se ha trasladado también hacia el lado de Hidalgo, y no hay nadie que quiera entrarle. Es un grave problema, Anabel Jiménez, más que ponerle nombre, hay que primero señalar el problema, y hay que ver quiénes son los verdaderamente implicados en este proceso. Gracias, Anabel, por tu confianza. Termino con estos dos mensajes, dice Enoch López, Hola, Maestro Lemus, saludos a todos y a las moderadoras, saludos desde San José, Costa Rica. Mira, qué gusto. Gracias, Enoch, un abrazo hasta San José, Costa Rica. Dice, buenas tardes, Maestro, regularmente lo escucho, dice Atlasolpa, Siri. Buenas tardes, Maestro, regularmente lo escucho en retransmisión, ya que no lo puedo escuchar en vivo, pero siempre apoyando los saludos. Gracias a Enoch y gracias a Atlasolpa, Siri. Gracias, gracias por su apoyo, de veras, se los agradezco muchísimo. Dice Ricardo Zavala, desde la sierra oaxaqueña, en estos momentos desérticos, esperando al escritor y periodista que solemos, mientras comemos gato montés y una base de pulque. Ay, ni le muevas, ni le muevas, Ricardo Zavala, que traigo ganas de un pulque, como no te imaginas, y tú estás comiendo gato montés con pulque. Híjole, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Gracias, Ricardo Zavala, un vaso de pulque. Híjole. Ya vamos a hacer una transmisión por allá. Por supuesto que sí. Dice Marcela Reynoso Vélez, buenas tardes. Ya listos para escuchar al señor Lemus, desde Coatepec, Veracruz. Gracias, doña Marcela. Le mando un abrazo. Carlos Estrada Redondo. Acerca del tema del gato Félix, dice él, existe otro tema de los tigres del norte, el cual se llama El reportero, en el que se habla de la persecución que viven los reporteros por buscar la verdad. Saludos, gracias. Sí, esa canción de Soy reportero y escribo tan solo lo que ha pasado, ese es un himno. Yo creo que ese es el himno de los reporteros, a final de cuentas. Ya termino con Juan Chaires, dice, ya estoy aquí, maestro, esperando desde las bellas playas de California, en Santa Mónica. Ay, cabrón, no, no. Así que ando envidiando el pulque y Santa Mónica. Gracias, saludos a las bellas moderadoras, por supuesto. Un saludo para nuestras bellas moderadoras. Pues que se haga algo por allá, Juan Chaires, allá por Santa Mónica. Ahorita me imagino que ha de estar, pero precioso por esas playas. Gracias. Rudy Valencia, muy buenas tardes, equipo del Maestro Lemus, aquí escuchándoles y esperando esa historia de la cual me fascina desde Londres. Ande desde Londres. Un abrazo, mi querido Rudy Valencia, que allá debe ser como la madrugada ya, ¿no? Te agradezco mucho que te estés desvelando con nosotros. Gracias por esta posibilidad que nos das de poderte platicar esas historias de bandidos y de ladrones acá desde México. Gracias, Rudy Valencia. Te mando un abrazo. Pues que te sea leve, que te sea leve. Lo que estés haciendo, échale ganas. Te va a salir chingón lo que estés haciendo. Dice multi... Sean cabrones, no les pongan esos nombres. Multimeados TV. Dice, qué chulada Jesús, gracias por tu info y simpaticidad. Aunque no estemos de acuerdo en todo, en mucho sí y muchas gracias. Mi querido Multimeados TV, creo que eso es lo importante. No tenemos por qué estar de acuerdo. Fíjate que ni con la novia o ni con el novio tienes que estar siempre de acuerdo. Qué aburrido sería que siempre estuvieras de acuerdo. Siempre hay que tener puntos para discrepar y siempre hay que tener puntos para discernir. Y sobre todo, porque esos puntos en los que discrepamos con la otra persona nos permiten revalorarnos, reubicarnos o reafirmarnos o movernos de la posición en la que estamos. Y eso creo que es muy bueno. Gracias. Bueno, pues ya me voy. Ya me voy a la plática. Ya me voy a la plática de esta tarde que tiene que ver con uno de los narcotraficantes más importantes de México. Nada más de que le marco aquí. Donde me quedo con José Mars, que dice, y sigue pendiente el tema de Ociel Cárdenas para un sábado, mi estimado Lemus. Mi querido José Mars, no se me olvida, lo tengo pendiente, ese y el de los corridos, lo tengo pendiente, que lo tenemos que platicar, por supuesto, a la mayor brevedad. Daniel Castañeda dice, algunas historias de Juan N. Guerra. Profelemos, ahora que platiquemos justamente lo que dice José Mars, el tema de Ociel Cárdenas. Tenemos que platicar a fuerza, mi querido Daniel Castañeda, el tema de Juan Nepungoceno Guerra. Locochón dice, ¿Quién era el menor que estaba con la tuta cuando lo aprendieron? Ya vamos a platicar de eso, mi querido Locochón. Vámonos a la plática. A final de cuentas, yo sé que nos falta muchísima producción y lo hemos dicho aquí en este espacio, pero pues, oiga, somos un canal muy modesto. Somos un canal muy modesto. Ya Mago ya está yendo a la, a la, haciendo un doctorado en edición de videos para que nos pueda, no, no te des risa, Mago, ya para que nos pueda ayudar con algunas, este, algunos videos que tengamos que subir aquí. Pues ya, ya, ya Mago ya nos está ayudando en eso. En serio, él está haciendo, está haciendo un doctorado en edición de videos junto con la maestra Inna Plaza. También la maestra Inna Plaza también anda haciendo un doctorado sobre el tema y ya nos van a, a poder apoyar un poquito, un poquito más. No es compromiso, no es compromiso, nada más es del doctorado, pues bueno, hay que beneficiarnos todo, ¿no? Así de que vamos, vamos a darle de eso. Oiga, pues fíjese que les quiero platicar de Servando Gómez Martínez La Tuta. Primero, hay que establecer una cosa bien básica. Servando Gómez Martínez La Tuta, como yo le decía, igual que Rafael Caro Quintero cuando diseñó los cárteles para crearlos en estructuras comerciales y crearlos como si fueran empresas, Servando Gómez Martínez La Tuta también aportó mucho. Creo que lo más que ha aportado, le digo, los aportes no tienen que ser necesariamente buenos, partamos de ahí. Pero lo que ha aportado al mundo de la delincuencia, al mundo del narcotráfico, Servando Gómez Martínez La Tuta, es que él fue el primero en crear la visión de un terrorismo con una ideología. No puedo hablar mucho de ese tema, de ese tema porque luego me lo censuran por el solo término de decir ese terrorismo, ¿no? Pero cuando se habla de terrorismo, hablamos de cosas que tienen que ver con actos de violencia de ciertos grupos para intimidar al resto de la sociedad. No voy a mencionar el término. Servando Gómez Martínez La Tuta creó esa forma dentro del narcotráfico porque ese concepto que les digo está fincado en dos cosas. Para que una cosa tenga esa T, ya lo voy a decir así, para que se pueda dar el T. Discúlpeme que tenga que hablar casi como en clave porque estos güeyes del YouTube se ponen bien mamones y de repente nos censuran y nos bloquean y ya no nos dejan transmitir. Entonces, vamos a decir eso, el T. para hacer ese T se necesitan dos cosas. Una acción para intimidar a la población y generar miedo y también se necesita una base ideológica para poder promover ese miedo a favor de ese principio ideológico. Si no existe esas dos cosas, no existe el T. Así de fácil. Entonces, aquí en este momento, en el caso de Servando Gómez Martínez Latuta, es el primer narcotraficante en México que utiliza el T como un instrumento para fortalecer su propia institución. Antes de él, ninguna organización criminal tenía un principio ideológico. Todos actúan, el cártel de Sonora, perdón, el de Sinaloa, el de Sonora, de Caborca, el de Sinaloa, el de Juárez, el de Tijuana, el de la familia, la familia, los caballos templarios, el Golfo, los Zetas, quien usted me diga, Jalisco Nueva Generación, quien usted me diga, todos estos cárteles siempre se han movido por un principio, por el principio económico. Vendo, gano, me hago rico y ese es el principio que estamos viendo a todos los cárteles. Pero cuando Servando Gómez Martínez Latuta le infundió al cártel de la familia michoacana un principio ideológico, eso fue muy distinto. Muchos miembros del cártel de la familia michoacana que luego se pasaron al cártel de los caballeros templarios, no lo hicieron por dinero, lo hicieron por sostener, por abanderar, por impulsar, por empujar un principio ideológico. ¿Y qué es un principio ideológico? Un principio ideológico simplemente es que mi idea de un mejor mundo permee sobre los demás. Eso es, eso es, esa es la ideología, no es otra cosa. Que mi pensamiento llegue con otros y que esos otros absorban mi pensamiento y que pensemos lo mismo. y ese es el principio ideológico. Bueno, Servando Gómez Martínez Latuta, antes de Servando Gómez Martínez Latuta, ningún cártel en México tenía una ideología definida. De hecho, no había ideologías, no hay ideologías dentro de los cárteles. Servando fue el primero que le puso una ideología a un cártel y entonces ese cártel comenzó a operar por un principio, por principios de pensamiento, no por principios de beneficios económicos. y comenzó entonces a explorar esa posibilidad de explotar en cada uno de los miembros de ese cártel de la familia ese principio ideológico. Sabemos nosotros que cuando hacemos las cosas por un principio ideológico es más fácil hacerlas que por un principio económico. Si usted le dice a alguien hazlo esto por tu propia creencia lo hace al extremo. Pero si le dice hazlo y te pago pues lo puede hacer regularmente. Bueno, Servando Gómez Martínez fue el primer narcotraficante en México que le imprimió a un cártel un principio ideológico, es decir, dotó a los sicarios, a los que andaban en las camionetas, a los que andan repartiendo droga, les dotó de un principio ideológico. Y esto fue lo que hizo que el cártel de Michoacán, la familia michoacana inicialmente, tuviera mayor fortaleza y prácticamente se inmolara. Muchos de los miembros del cártel de la familia michoacana iban y se enfrentaban violentamente contra quien fuera porque para ellos era primero el principio ideológico. Quiero dejar nada más claro así, no sé si me estoy explicando de manera precisa, ya me dirás Mago, si me estoy explicando de manera precisa o no, o que cuando hacemos las cosas por un principio ideológico, es una idea, es una convicción propia, personal, más allá de que tengamos o no tengamos una utilidad económica. Y ese principio ideológico fue el que la tuta lo implantó. Y por eso vemos que el cártel de la familia michoacana que luego se transitó al cártel de los caballos templarios se convirtió en la estructura criminal pues más aguerrida y más aguerrida porque se trataba de defender ideales, no se trataba de defender beneficios económicos, vender o no vender droga, se trataba de definir principios del pensamiento. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues hay que irnos al principio, hay que irnos para establecer que Servando Gómez Martínez tiene una formación en una escuela rural, en una escuela normal, rural, de donde sale como maestro. y Servando Gómez Martínez es el primer narcotraficante, yo creo que es el, yo no encuentro ningún otro narcotraficante que tenga un nivel de licenciatura y Servando Gómez Martínez lo tiene, él es maestro rural, él estudió pedagogía, tiene formación, tiene base académica y luego ese mismo conocimiento es el que él mismo traslada a otros grupos, pero vámonos más atrás. Servando Gómez Martínez nace en febrero de 1966 allá en la zona de Tierra Caliente y ahí comienza su vida y ahí comienza a explorar las necesidades del pueblo y ahí comienza como a ver una necesidad de decir qué es lo que le pasa a mi pueblo, qué necesita mi pueblo y ahí se comienza a enamorar, fíjese nada más, de un principio ideológico que tiene que ver mucho con la izquierda. De hecho, yo podría considerar lo que Servando Gómez Martínez Latuta es el primer narcotraficante de izquierda. Es un narcotraficante que tiene muy en alta estima o en muy alta consideración la necesidad de ayudarle a la gente más pobre y más humilde. Por eso luego vamos a ver a Servando Gómez en plazas públicas de la zona de Tierra Caliente regalando dinero, sacando fajas de billetes y regalando dinero a quien se encuentra porque él siempre tuvo ese principio ideológico de la izquierda. Yo creo que es el primer narcotraficante de izquierda que tenemos en México. No encuentro ningún narcotraficante en México que tenga un pensamiento de izquierda, que tenga un pensamiento que diga, a ver, gané 100, deja por lo menos 50, los distribuyo entre la gente que menos tiene. Hay otros narcotraficantes como Nazario Moreno, el famoso Chayo, hay otros como el propio Nemesio Seguera, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, el Señor de los Cielos, Juan Epumoceno Guerra, hay muchos narcotraficantes que decían hay que ayudarle a la gente, pero no establecían un parámetro o una tarifa de cuánto darle a la gente. Y Servando Gómez Martínez Latuta sí estableció ese principio y decía, de lo que llegue el 50% de las utilidades de la familia se la vamos a dar al pueblo y comenzó a construir una base social que tenía mucho que ver con darle a la población más marginada de la zona de Tierra Caliente de México y de Michoacán decirle, a ver, ¿qué le falta aquí a la gente? Pues les falta un hospital, pues aquí están tantos miles de pesos o tantos millones para que termine de construir su hospital. ¿Qué hace falta aquí? Pues hace falta un camino, pues aquí están tantos millones de pesos. ¿Qué hace falta aquí? Pues aquí hace falta un pozo, pues aquí está esto. ¿Qué hace falta? Que una escuela, que... Y todo ese actuar como si fuera un gobernante sensible a las causas de la gente es lo que le valió a Servando Gómez para crear una base social muy importante del cártel de la familia michoacana. Y por eso vemos que la familia michoacana nace con una base social pero muy, muy, muy poderosa y en la zona de Tierra Caliente hablar de la familia michoacana es hablar de una institución. Le digo, no es... Para ellos no lo ven como una institución criminal, como una institución social que está sirviendo a la población y que de alguna forma tiene que financiarse y la forma de financiarse es a través de la venta de drogas y eso en la zona de Tierra Caliente en el sur de Michoacán allá por la zona costera de Michoacán pues eso de alguna forma se asimila perfectamente bien y ya no nada más es en Michoacán. Actualmente está la familia michoacana está presente en Michoacán, Guanajuato, Colima, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Tijuana, Baja California, en La Paz, Baja California Sur y la otra Baja California. Ahí está presente la familia michoacana y donde está presente está imbuida de ese pensamiento. Ojo, no quiero que me vaya a tomar que estoy siendo un promotor de los ideales de esta organización criminal. Lo único que le estoy diciendo es cuál es la razón o cuál es la forma de pensamiento de esta organización criminal. Y entonces Servando Gómez Martínez La Tuta es el que le da esta esta forma innovadora de participación del crimen organizado. Servando Gómez Martínez La Tuta también se distingue, se distingue claramente porque mientras estuvo el cártel de la familia michoacana dirigido por él, se alejó lo más que pudo del secuestro, del asesinato. Se dedicaba solamente a la venta del trasiego de drogas. Pero también hay que revisar a fondo la personalidad de Servando Gómez Martínez y de cómo Servando Gómez Martínez ha ido transitando también y cómo se abrazó a la ideología de los mazones para convertir a los caballos templarios como en una escuela de principio con principios ideológicos, una escuela de filosofía. Ya se os voy a platicar de esto. Lo que estoy haciendo es una gran referencia de Servando Gómez Martínez para poder entender quién era. Servando Gómez Martínez también lo debemos de reconocer y de establecer como el narcotraficante que por primera vez utilizó las redes sociales. Antes de Servando, es más, antes y después de Servando Gómez Martínez la tuta, nadie ha utilizado las redes sociales. Ni el Chapo del Mayo, ni el Señor de los Cielos, ni los Arellano Félix, ni los Golfos, ni los Zetas, ni Nemesio Seguera, no han utilizado las redes sociales. Y Servando Gómez Martínez innovó en ese sentido. Dijo, a ver, mi institución, porque así lo vislumbra él, mi institución no es criminal, es una institución social, incluso le llama a la empresa, que tiene la la misión de ayudarle a la gente más pobre de Michoacán. Y entonces él comienza a utilizar los medios de comunicación impresos en Michoacán, las redes sociales, sobre todo el YouTube, el Twitter, el Facebook, para lanzar mensajes a la población. Por eso vamos a ver un Servando Gómez Martínez que a lo largo de su trayectoria criminal utilizaba de manera frecuente el YouTube y subía videos porque tenía un canal y subía videos en donde decía, a ver, señor presidente de la República y muchas veces se dirigió a Felipe Calderón, muchas veces se dirigió a otros funcionarios de alto gobierno del gobierno de Calderón para decirles qué era lo que estaba pasando y vemos aún incluso él en alguna ocasión después de que yo ya había dicho de que Servando Gómez Martín Latuta estaba relacionado con Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana de Felipe Calderón, él utilizó las redes sociales para decir la única que nos ha pedido favores a nuestra organización criminal es Luisa María Calderón Hinojosa, la COCOA y él lo establece, ahí todavía está el video en YouTube si ustedes lo pueden buscar ese video para establecer qué es lo que dice de Luisa María Calderón Hinojosa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque su propia formación profesional porque le digo él fue un maestro que salió de la escuela rural de la normal rural de Michoacán y él establece con ese bagaje de conocimientos que tiene establece esa posibilidad de comunicación social a través de la gente. Pero déjeme déjeme le doy una una lectura completa de de quién es Servando Gómez Martín Latuta y por qué razón se lo estoy platicando le quiero platicar el tema bueno aparte de que la gente me pidió que explicara quién era Servando Gómez Martínez Latuta también creo que hay motivos para comenzar a revisar porque hoy Servando Gómez Martín Latuta tiene una sentencia bueno ya lleva dos sentencias tiene 17 procesos penales abiertos en su contra él fue detenido hoy te voy a explicar cuándo él fue detenido él está preso él está detenido en la cárcel de Almoloya y tiene 17 procesos penales que le abrieron y de esos 17 ya dos ya fueron terminados en sentencia uno por el delito de narcotráfico le dieron 47 años recientemente apenas en diciembre del año pasado y otro por el delito de secuestro que le dieron 55 años de cárcel tan solo con estos dos delitos Servando Gómez Martínez Latuta ya suma una sentencia de 102 años de prisión que ya no le va a permitir salir de la cárcel faltan todavía 15 delitos por los que puede recibir más sentencia írselas acumulando antes de que me pase a explicarle quién era Servando Gómez Martín Latuta le recuerdo que yo escribí una entrevista la entrevista que hice con la esposa Servando Gómez Martín Latuta y aquí está abajo ahí en la descripción del video ahí está un enlace para que si usted quiere ver la entrevista que le hice a la esposa de Latuta está publicada en el periódico Los Ángeles Times y ahí le pongo el link nada más dele click a esa liga y lo voy a mandar directamente para que lea la entrevista de Servando la entrevista que le hice en prisión allá en la cárcel de Morelia a la esposa de Servando Gómez Martín Latuta y como ella también explica como Latuta era un hombre bueno era un profesor porque con ella bueno se casó y tuvo hijos que además hay que decir Latuta tiene 20 hijos con diversas mujeres aunque con la misma dicen sí con diversas mujeres tiene 20 hijos solamente le gana el Chapo Guzmán el Chapo Guzmán tiene 22 hijos y de ahí creo que son los 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 narcotraficantes más más fértiles que puede haber en el país pero ahí está la descripción de la de la entrevista si quiere usted leerla yo la escribí para Los Ángeles Times el año pasado y está muy vigente pero la razón de platicarle de Latuta justamente el día de hoy es porque le digo ya suman 102 años de prisión y todavía le quedan 15 procesos penales más y entonces lo que yo lo que yo le puedo platicar de Latuta es que hoy enfermo y cansado en una de las celdas de los pasillos subterráneos del área de tratamientos especiales del CFESO número 1 el de Alboroya en el altiplano del Estado de México el fundador del cártel de los caballeros templarios Servando Gómez Martínez Latuta fue informado recientemente de su segunda sentencia de un total de 17 procesos penales que se le abrieron fue condenado como le digo a 47 años de prisión por el delito de narcotráfico ya antes había sido sentenciado a otros 55 años de cárcel por el delito de secuestro en suma Servando Gómez Martínez Latuta en dos sentencias ya ha acumulado 102 años de prisión más los años que todavía le faltan los que lo vieron los que lo vieron a escuchar la sentencia dictada por un juez federal dicen que Latuta ni se inmutó estuvo atento a la lectura firmó de notificado y se volvió a reclinar sobre su cama de piedra en la que se pasa la mayor parte del día aquejado por el cáncer de próstata que amenaza con no dejarlo cumplir estas sentencias de más de un siglo de vida en prisión los días de Servando Gómez Martínez Latuta en prisión son el mismo día repetido desde hace más de ocho años cuando ingresó a la cárcel federal de Almoloya el 28 de febrero del 2015 lo despiertan a las seis de la mañana en punto puntualito a las siete ya debe estar bañado rasurado y perfectamente uniformado para el primer pase de lista a las siete treinta le llevan el desayuno a su celda a las ocho treinta le obligan a realizar el aseo de su celda sin más instrumentos que una franela y un pedazo de fibra una vez que termina de hacer el aseo de su estancia hasta las diez de la mañana se vuelve a recostar o a veces lee según el parte de actividades que a diario se registra en la dirección del penal en punto de las diez de la mañana un oficial de custodia lo visita en su celda para preguntarle si requiere asistencia psicológica o médica urgente dependiendo de la respuesta un psicólogo o un médico de la cárcel de Almoloya lo atienden a la puerta de su celda van y se presentan puntualmente frente a él y le preguntan qué es lo que tiene o qué es lo que le lastima en el cuerpo o en el alma si no solicita asistencia médica o psicológica se le deja que siga recostado o se le permite que escriba alguna carta o raye algún dibujo en uno de los cuadernos que le tienen asignados a veces la tuta sólo camina de un lado para otro de la celda como parte de la única actividad física que se le tiene permitida Servando Gómez Martínez a causa de su condición de peligrosidad está vedado no se le permiten actividades fuera de su celda sólo una vez durante una hora cada semana se le permite salir a un reducido patio de 5 por 5 metros en donde toma algo de sol y algo de aire fresco invariablemente en punto de las 11 de la mañana todos los días se tiene que poner y pararse frente a su celda para un segundo pase de lista después se le vuelve a permitir que siga recostado o que realice cualquier actividad excepto ejercicio dentro de su estancia en los últimos seis meses ha leído según el reporte de la cárcel de Almoloya ha leído 14 libros entre los libros que ha leído se encuentran 100 años de soledad de Gabriel García Márquez los pirales de la tierra y el umbral de la eternidad del autor Ken Follett sólo una vez cada cinco días se le permite hacer una llamada telefónica a cualquiera de los tres números que tiene registrados de familiares en primer grado la llamada sólo dura 10 minutos y es monitoreada por personal de inteligencia del gobierno mexicano que se encuentra adscrito al penal federal sólo una vez cada 10 días se le permite comprar algunas cosas en la tienda de la cárcel donde no se le permite gastar más de 350 pesos por visita sus compras más comunes en los últimos tres años han sido en cada ocasión dos rastrillos una bolsa de detergente un jabón de baño dos botellas de agua bonafón de sabor un garrafón de agua natural de 20 litros dos rollos de papel higiénico un paquete de pañuelos clínex dos paquetes de galletas un paquete de almendras confitadas tres sobres y cinco estampillas postales de cinco pesos cada una para poder mandar cartas a sus familiares o a sus abogados en punto de la una de la tarde todos los días le dan de comer su dieta es especial está enfermo el menú de todos los días es a base de verduras arroz frijol queso carne de pollo o pescado solo dos tortillas y una fruta que pueda ser plátano o manzana además de una barra de cereal o amaranto después de la comida en punto de las tres de la tarde vuelve a pasar la lista y tiene que estar presente en su celda para que lo revisen que si es él realmente el que está ahí en las tardes según reporta la bitácora de movimientos de Servando Gómez Martínez la tuta la que levanta todos los días el centro nacional de inteligencia en las tardes mientras el resto de los presos tienen actividades deportivas en cualquiera de los cuatro patios con los que cuenta la presión de Almoloya a la tuta se le permite ver televisión claro en su celda en una pantalla de cinco pulgadas blanco y negro que uno de sus abogados le hizo llegar la televisión sólo la tiene autorizada para poder verla desde las cinco a las seis de la tarde cuando otra vez a las seis de la tarde vuelve a pasar lista y le vuelven a revisar que sea efectivamente Servando Gómez Martínez la tuta en punto de las siete de la noche le llevan hasta su celda a la cena su dieta nocturna es pobre a veces sólo frijoles con queso a veces sólo un pedazo de pollo con verduras y siempre 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 un vaso de atole de avena o té de canela el último pase de lista lo hace en punto de las nueve de la noche después de que una enfermera y un médico le suministran altas dosis de medicamento para paliar el cáncer que lo consume o alguna otra o algún otro padecimiento que en su momento se manifieste Servando Gómez Martínez la tuta no siempre fue el disminuido hombre que hoy se encuentra en prisión fue uno de los fundadores del grupo de narcotraficantes más importantes de Michoacán que primero operó bajo el nombre de la familia michoacana y después integró el cártel de los caballeros templarios al lado de otros criminales como Nazario Moreno González el famoso Chayo Enrique Plancarte Solís el Quique Dionisio Loya Plancarte el Tío Jesús Méndez el famoso Chango y Jesús Vázquez Macías o Jerónimo Vázquez Mendoza también conocido como el Toro la tuta fue el motivo principal por el que el presidente Felipe Calderón lanzó la estrategia de la llamada guerra contra el narco el gobierno federal desplegó una fuerza de guerra en todo Michoacán fueron 25 mil efectivos entre militares y policías federales los que se dieron a la tarea de desarticular el cártel que hasta la fecha no ha podido ser desmantelado a principios de noviembre de 2014 mientras el gobierno federal aseguraba que la tuta estaba reducido a salto de mata por las montañas del sur el jefe de los templarios fue ubicado por los autodefensas en una casa cercana a la finca de la fortaleza de Anunnaki una propiedad del ya para entonces supuestamente extinto Nazario Moreno González fundador del cártel de la familia michoacana hasta ahí ahí se le llegó a ver montando a caballo por las tardes o participando en algunos palenques de la zona sin que nadie denunciara su presencia hay que recordar que en esos momentos cuando Servando Gómez Martínez la tuta era buscado de manera insistente hay que recordar que mientras 25 mil hombres como ya se quedó establecido del ejército de la marina de la policía federal preventiva estaban buscando a Servando Gómez Martínez la única persona que hablaba por teléfono con él era Luisa María Calderón Hinojosa la hermana de Felipe Calderón mientras Felipe Calderón instruyó a Genaro García Luna para que buscaran a Servando Gómez Martínez la tuta la hermana de Felipe Calderón hablaba por teléfono con Servando Gómez Martínez la tuta para pedirle favores y los favores eran muchos eran favores que iban desde apoyar candidaturas apoyar alcaldes apoyar diputados apoyar a líderes sociales que se movían por diversas regiones bajo el control del cárter de la familia michoacana hasta pedirle favores económicos a Servando Gómez Martínez la tuta porque Servando Gómez Martínez la tuta fue el impulsor también de un movimiento económico que la familia de Felipe Calderón realizó en la zona de Morelia donde junto con un grupo de empresarios hicieron detonar una de las zonas más importantes con alta plusvalía comercial en los terrenos de la zona sur del país conocido la zona como de Altozano ahí en Altozano muchos terrenos que compró vendió o financió la familia de Felipe Calderón a través de Luisa María Calderón en Ocosa pues fueron apoyados económicamente por Servando Gómez Martínez la tuta o por fuentes de financiamiento cercanas al cártel de la familia michoacana la tuta se salía del cartabón tradicional de narcotraficantes él era espléndido con la gente no había ocasión en que saliera a la calle y no dejara a su paso una estela de risas agradecimientos y saludos cariñosos tras recibir siempre un billete de 200 pesos de la mano del jefe de los caballeros templarios en la zona marginada de Michoacán donde el ingreso diario promedio es de entre 20 a 50 pesos recibir un billete de 200 pesos es una bendición sin importar de donde venga la tuta se ganó a pulso el cariño de la gente las células dedicadas al narcotráfico y la extorsión a veces tenían una cara amable distribuían despensas medicamentos y dinero entre las familias más pobres no era raro ver que Servando Gómez Martínez recibiera peticiones de la gente para colocar en algún trabajo a alguno de sus hijos gestionar becas o solicitar servicios básicos a las autoridades municipales sin embargo no llegó a tan no llegó a tan labor de la noche a la mañana Servando Gómez Martínez desde que era un estudiante de la escuela normal de Arteaga lejos aún de volverse narcotraficante o siquiera pensar que estaría involucrado en actividades del narcotráfico la tuta ya hacía gestiones sociales para las familias más necesitadas los más pobres de entre los pobres estuvo entre los que le consiguieron que el gobierno federal instalara el primer centro de salud en el municipio de Arteaga también en sus años de juventud tramitó una serie de mejoras para la cabecera municipal de Arteaga entre las que destacó la instalación del sistema de agua potable y un programa de ayuda a mujeres solas luego de que sus maridos emigraran al norte en busca de empleo pero sin duda su trabajo social se enraizó en la región de Arteaga tras poner en operación el primer centro de ayuda contra las adicciones sin saber que después se imbuiría en esa actividad relacionada con el trasiego de drogas de todos los narcotraficantes michoacanos incluso considero yo que del país Servando Gómez Martínez es el más letrado tiene preparación académica en el nivel de licenciatura es un profesor egresado de la escuela normal de Arteaga municipio en el que nació el 6 de febrero de 1966 por su formación en su localidad se le conoció con el alias de El Profe tras terminar sus estudios de maestro la tuta recibió una plaza de maestro por parte del gobierno estatal de Michoacán que entonces fue bajo el mando del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano siendo profesor antes que narcotraficante Servando Gómez Martínez la tuta manifestó su amor por el conocimiento en Apaxingán se le invitó a una logia amazónica donde se inició y participó en algunas ceremonias lo que le valió para ser reconocido como hermano por algunos mazones michoacanos se le consideró siempre el ideólogo de los templarios y fue uno de los que influyeron en la personalidad de Nazario Moreno González el fundador de los templarios quien terminó por diseñar su propio rito de iniciación junto con Servando Gómez Martínez la tuta que desde ahí en ese momento imbuyó al cártel de los caballos templarios una ideología para que los que estaban dentro de la organización criminal no solamente hicieran actividades a favor del narcotráfico por dinero sino también por convencimiento de servicio a otros Servando Gómez Martínez fue de los más certeros promotores de la filosofía del prójimo fue empático con las clases sociales más marginadas y fue empático con aquellos que siempre necesitaron de su ayuda por su carácter letrado se le encomendó a la tuta la redacción del desplegado por el que oficialmente se anunció el nacimiento de la familia michoacana el 22 de noviembre del 2006 lo que se publicó en el periódico La Voz de Michoacán y luego se reprodujo el 10 de noviembre del 2011 en el periódico diario AM de la Piedad Michoacán donde amenazaron abiertamente a los votantes no simpatizantes del PRI a fin de inclinar la balanza electoral a favor del candidato del gobierno estatal el PRIista Fausto Vallejo Figueroa que era el principal socio de Servando Gómez Martínez la Tuta tan era su principal socio que el hijo de Fausto Vallejo Figueroa a quien le conocen como el Gerber se encuentra todavía recluido en prisión por sus nexos y sus relaciones con Servando Gómez Martínez tras su detención por parte de las fuerzas federales Servando Gómez fue trasladado a la sede del cuartel militar de Morelia donde se le practicaron estudios de reconocimiento facial la identificación no duró más de 40 minutos él mismo dijo en repetidas ocasiones quién era nunca intentó ocultar su identidad a veces con la voz quebrándosele pero hablando recio dictó en repetidas ocasiones sus datos generales nombre edad domicilio alias y delitos por los que se le buscaba ante los mandos militares hizo una sola petición que se le juzgara conforme a derecho cuando el entonces comisionado nacional de seguridad Monte Alejandro Rubidio estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto informó oficialmente de la detención de Servando Gómez Martínez se atribuyó el operativo al trabajo de inteligencia del gobierno federal ratificó lo que ya se había dicho antes que la tuta estaba disminuido en su capacidad de acción que había estado viviendo en los últimos días asalto de mata pero no se explicó la forma en que el jefe templario llegó a la capital del estado de Michoacán a Morelia a más de 300 kilómetros de distancia de donde el gobierno federal lo buscaba finalmente el logro de la detención de Servando Gómez Martínez fue del general Felipe Burrola Ramírez encargado de la seguridad de Michoacán quien se abrió paso en la historia como el hombre que detuvo al jefe de los caballeros templarios aunque esto no esté de todo claro antes de su detención Servando Gómez Martínez estuvo al menos en cinco ocasiones a punto de ser capturado los tres casos más ominosos más vergonzosos tuvieron lugar durante el periodo de Felipe Calderón cuando en forma inexplicable los mandos de la policía federal que lo tuvieron al alcance recibieron la instrucción de Genaro García Luna de no detenerlo nadie pudo hacer que el entonces secretario federal de seguridad pública Genaro García Luna explicara las causas por las que no se ejecutó la orden de aprehensión del jefe de los templarios cuando esta aprehensión pudo haber sido la más eficiente y la más puntual en el momento las versiones que indican que la tuta estuvo al alcance de la policía federal preventiva y no fue detenido por órdenes de García Luna se encuentran contenidas en la averiguación previa penal con terminación 205-2009 de donde también parte el proceso que se siguió a 11 presidentes municipales y 17 altos funcionarios del estado en el episodio conocido como el michoacanazo en los tomos de esa averiguación existen declaraciones que revelan la cercanía o la cercana relación de Servando Gómez Martínez la tuta con el entonces diputado federal Julio César Godoy Toscano medio hermano del que fuera gobernador de Michoacán Leonel Godoy la tuta antes de ser detenido estuvo al alcance de la justicia en los municipios de Lázaro Cárdenas en Arteaga y Tumbiscatío y en la presa del Infiernillo en la zona limítrofe de Michoacán con el estado de Guerrero de todas las veces que escapó en tres ocasiones la policía federal lo quiso ir por él atendiendo a instrucciones superiores en otras dos elementos del ejército y la marina se frustraron al ver que en medio de una lluvia de balas huía el hombre más buscado de México en una de ellas dándose el gusto incluso de levantar su pistola enseñar de triunfo y saludar a sus contrincantes la tuta levantó su arma para despedirse burlónamente del comando de la marina que lo había ubicado en las inmediaciones de la presa Infiernillo Servando Gómez ya estaba en constante movilización ante el surgimiento de los grupos de autodefensa en la zona de Arteaga la gente del doctor Mireles lo perseguía y por ello se trasladó hacia la zona limítrofe entre Michoacán y Guerrero cuentan algunos autodefensas que la tuta viajaba en compañía de al menos una treintena de hombres habiendo reducido en forma considerable su número de escoltas en sus mejores días Servando Gómez Martínez era cuidado por al menos unos 100 elementos del cártel cuando el comando de la marina localizó desde el aire a los hombres que se desplazaban a la orilla de la presa Infiernillo la reacción fue inmediata el grupo se dispersó mientras las dos naves las dos aeronaves buscaban un claro para poder aterrizar y encararlo en tierra la tuta organizó el encontronazo dispuso de cuatro hombres y subió con ellos a una lancha rápida para cruzar un brazo de la represa ordenó que el resto de sus hombres se quedaran para hacer frente y retardar a las fuerzas federales en plena refriega algunos marinos observaron a una distancia de 200 metros el saludo del jefe de los caballeros templarios al otro lado del vaso en el puerto de Lázaro Cárdenas la policía federal preventiva lo tuvo a menos de 40 metros los hechos ocurrieron el 22 de enero del 2009 informes del entonces centro de investigación y seguridad nacional ubicaron a Cervando Gómez en una casa del fraccionamiento al poniente de la ciudad durante la vigilancia arribó una camioneta jeep color arena con placas de circulación 327 WES de donde descendieron tres personas dos de ellas armadas la tercera que dictaba las órdenes un hombre de 50 años de edad de bigote y barba de candado resultó ser Cervando Gómez Martínez la tuta la tuta acudía a una reunión con Godoy Toscano el que llegó a bordo de una camioneta escape acompañado de quien fue identificado como José Manuel Luna Ábalos director de seguridad pública de ese municipio y cercano colaborador del alcalde Mariano Ortega Sáenz según se informan las declaraciones integradas en la averiguación previa 2005-2009 pese a la identificación positiva de la tuta Genaro García Luna no quiso capturar al jefe de la familia michoacana debido a la notable presencia de policías municipales que protegían el encuentro la instrucción de no intervenir fue dada por radio a los federales que tenían en la mira la reunión que se efectuó en plena calle al filo de las 11.48 horas José Manuel Luna Ábalos y Mariano Ortega Sánchez serían después procesados y encontrados sin responsabilidad por el delito de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico ellos fueron parte del michoacanazo otra ocasión en la que de nueva cuenta no se quiso hacer la detención de la tuta según quedó registrado en las averiguaciones previas que se integraron en contra de Luis Servando Gómez Patiño el hijo de la tuta ocurrió la noche del 27 de enero del 2009 en un palenque dispuesto en una céntrica calle del municipio de Arteaga Servando Gómez Martínez se hizo presente llegó acompañado de tres escoltas todos armados con rifles de asalto entró para apostar en la pelea de gallos no sin antes repartir un fajo de billetes entre algunos de los presentes que se acercaron a saludarlo la tuta llegó en una camioneta Homer de color blanco sin placas de circulación que fue estacionada a la puerta del palenque y custodiada por elementos de la policía municipal el palenque fue acordonado por al menos cinco unidades de la policía local tres patrullas de la policía estatal y por lo menos otras doce unidades de sicarios que se encargaban de la seguridad del jefe de la familia elementos del centro de investigación y seguridad nacional del gobierno federal de Enrique Peña Nieto al interior del palenque alertaron a la policía federal preventiva de la presencia de Servando Gómez pero no hubo respuesta para conseguir su captura esa noche la tuta apostó en por lo menos cuatro peleas y luego se retiró como llegó ganó en las peleas aún no transcurría siquiera un mes de que Servando Gómez Martínez se hizo presente en el palenque de Arteaga cuando fue visto de nueva cuenta ahora sobre la avenida Lázaro Cárdenas de ese municipio donde se reunió con el alcalde Jairo Germán Rivas Páramo de acuerdo con el informe de la policía federal preventiva el alcalde salió de su oficina y se dirigió a la glorieta de la citada vía ahí permaneció hasta que llegaron dos vehículos una camioneta jeep negra y una autoyeta gris de la camioneta descendió un hombre con la comprensión física de Servando Gómez quien fue identificado positivamente por parte de elementos de la PFP pero la instrucción de Genaro García Luna fue no intervenir una vez que el alcalde de Arteaga y la tuta dialogaron brevemente a plena luz del día al pie de los vehículos cada uno siguió su camino la siguiente ocasión en que la tuta estuvo al alcance de la justicia no hubo prórroga su detención se dio la madrugada del 27 de febrero del 2005 el destino alcanzó a Servando Gómez Martínez ese día se acabó su historia de complicidad y de suerte nadie imaginaba ni los vecinos de Morelia de la tenencia Morelos principalmente los colindantes con la casa marcada con el número 49 de la calle Fidencio Juárez Mejía que allí vivía la tuta nadie suponía que estaba ahí el delincuente algunos sospechaban de la existencia de alguien importante en esa finca posiblemente un jefe de alguna de las tantas bandas de secuestradores que asolan la zona que asolan la zona de la capital michoacana pero ninguno recuerda algún alboroto en la calle pese a que era constante el ingreso de alcohol nunca se escuchó música estridente nada que alterara la paz que sobre la colonia desciende cada día apenas comienza a caer la noche la principal suspicacia de los vecinos la ocasionaba el movimiento nocturno que aunque escaso era notorio para una población donde a las 8 de la noche ya no hay nadie ni un alma en la calle no había vehículo de lujo a la puerta pero era frecuente observar la llegada de taxis con comida o medicamentos entre los vecinos de la citada calle corrió la versión de que la casa era habitada por un grupo de secuestradores y ante el hecho todos fingieron no darse cuenta y pasar por alto cualquier relación con los ocupantes alguien cuenta uno de los vecinos debe haber dado el pitazo a la policía federal sobre la presencia de unos secuestradores esa fue la razón por la que comenzaron a vigilar la casa no creo que alguien imaginara que era la tuta el que estaba escondido aquí yo creo que la policía estaba siguiendo a un secuestrador relató que se sentía alguien que se sentía gustoso por la noticia de la detención del jefe de los templarios el principal motivo para suponer que una banda de secuestradores se escondía tras la fachada de un grupo de personas dedicadas a los espectáculos musicales y de jinetes fue la presencia permanente de dos niños de entre 8 y 11 años de edad quienes acudían a comprar a los tendajones del lugar con billetes de 500 pesos en las manos servando gómez martínez vivió sus últimos días en la libertad atendido atendido a cuerpo de rey por el séquito que lo rodeaba los taxis que llegaban a la casa principalmente entrada la noche nunca tocaban el claxon el chofer siempre esperaba pacientemente a que alguien abriera la puerta para poder entregar una dos o tres bolsas con comida a veces la forma escalonada tres y hasta cuatro vehículos arribaban para entregar bebidas alcohólicas sobre todo dos botellas de whisky y o tequila después una mujer salía para comprar en la tienda una dotación de refrescos hoy eso seguramente es solo parte del recuerdo que rumea en su celda helada en donde la tuta estará confinado por lo menos durante los próximos 102 años esa es la historia de servando gómez martínez la tuta y eso es lo que hoy les quería platicar a ustedes leo algunos comentarios por supuesto dice maría orozco hola buenas y calorosas tardes encantada de escuchar las amenas charlas y aprendizaje saludos a jesús lemus baracas moderadoras y audiencias desde zacatecas gracias doña rosa también dice dice omar garcía jesús no creo que la tuta de alguna forma siga comunicándose a la cocoa calderón a la cocoa calderón no cree pregunta no cree que la tuta de alguna forma siga comunicándose a la cocoa calderón o acaso con quelipillo crespurio no creo no creo mi querido tomás garcía saludos de california te mando un abrazo gracias mi hermano gracias a eva hernández por su super etiqueta te agradezco mucho mi querida eva hernández te agradece la ayuda omar graves dice y es impresionante todas las vivencias que tuviste en el final de puente grande ojalá algún día me puedas autografiar mis libros claro que si omar graves claro que si nomás me dices por donde andas y seguramente muy pronto nos vamos a encontrar en alguna parte del país césar sánchez dice aprovecho para mandarles un abrazo enorme con todo el cariño y admiración con motivo del día del padre ah mira gracias césar saludos a todos en el chat sabatino gracias césar chávez sánchez césar sánchez gracias osvaldo osvaldo rc dice vengan a alegría el sábado saludos lemus lovers gracias mi querido osvaldo kodiak dice hola lemus tú sabes algo sobre la recompensa que ofrece el fbi y la dea si las pagan y cómo es y cómo se procesa fíjate que no sé mucho de eso mi querido kodiak sé que hay una página donde el fbi establece montos de recompensa para algunas personas pero no sé no sé si las paguen yo no conozco a nadie que le hayan pagado es más creo que nunca han pagado una recompensa el fbi en méxico tengo entendido y no no creo que sea por cuestión de que no paguen sino más bien por cuestión de que en méxico nadie ha querido participar en ese tipo de de denuncias porque imagínate a quién vas a denunciar mismo que no se sepa luego a final de cuentas y cuándo vas a disfrutar los millones de dólares que te ofrecen mejor la vida que los dólares no gracias mi querido kodiak dice claudia hola hola es mi cumple espero abrazos excelente tarde gracias claudia te mando un abrazo con mucho cariño feliz cumpleaños que te la pases muy bien y que vengan siempre cosas buenas te lo deseamos todos los que hacemos posible esta transmisión de sábado gracias claudia dice marcela reinoso vélez lo que nos falta es sembrar árboles por el calorcito creo que ya estamos entendiendo mire hay una cosa bien simple yo lo digo así si no nos ponemos a cuidar el ambiente el planeta no vamos a aguantar otra otro verano se lo aseguro están pasando situaciones no lo ha dicho el gobierno federal y no lo ha dicho toda nadie y disculpe que lo platique esto porque esto es tema que tiene que comentarse en noticias pero hay hay brotes de hepatitis en diversas partes del país hay un brote de hepatitis por el hecho de la está proliferando bueno pues el calor simplemente está permitiendo que proliferen contaminaciones contagios y hay hepatitis en diversas partes del país yo se lo digo porque la piedad de michoacán es una de esas localidades en las que se están dando muchos casos de hepatitis y eso es producto del calor pero sigamos partiendo de la madre del planeta vamos a chingarnos el mineral vamos a sacar todo el oro que se pueda debajo de la tierra vamos que le parece a chingarnos todos los árboles para hacer muchos muchos aguacateros muchos aguacatales perdón y vamos a ser felices con esa forma de vida que le parece esta chingada no va a aguantar más se va a acabar pronto dice irma casillas creo que ya tengo adicción por este programa gracias irma casillas te mando un abrazo con cariño dice michel torres le recordamos ver completo los comerciales y la repetición ya que en esto se ayuda a monetizar el canal gracias michel gracias por apoyar de veras gracias michel gracias dice gladis en modo escucha ando en la friega alistando el guacamole y la salsa para las carnitas asadas eso para la carnita asada ah ya le estás dando mi querida michel torres ya le estás dando a la carnita asada para mañana andele vamos a comenzar temprano la celebración del día del padre dice josegaribay saludos jesús es verdad que la tuta está libre y operando michoacán no mi amigo la tuta como te lo refiero está en prisión está está enfermo tiene cáncer de próstata y está bajo tratamiento médico y está muy 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 demacrado según me comentas no es mentira que hay de fuera mitos urbanos y esto también lo pudo me lo pudo confirmar su esposa no 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 es cierto dice cr16 nos dice monserrat cr ya estamos aquí en crónicas negras desde la semana pasada a compartir buenas tardes a todos y en especial al maestro lemus gracias mi querida monserrat cabalier fresnillo dice aquí andamos en el sábado junto a unas frías eso chingado unas frías ay que ganas de unas frías pero bueno ya nos tocará mientras cafecito que más nos queda dice Omar Graves muy buenas tardes Jesús permíteme felicitarte porque eres una enciclopedia de la política y estoy por concluir la obra de los malditos hombre chingado Omar Graves yo agradezco esas palabras no soy no soy así simplemente me gusta me gusta compartir lo que sé y lo que no sé también sí preguntarle a los a los compas y a los amigos gracias Omar Graves Fercho el Patriota dice saludos profe lemus lo escuchamos desde el trabajo en un restaurante en New Jersey ah cabrón mira saludos a todos los que están allá junto con el Patriota con Fercho el Patriota les mandamos un fuerte abrazo allá este en el restaurante me imagino que están en la cocina echándole ganas sírvanle sírvanle échenle ganas échenle ganas hay que juntar hartos pinches dólares lo más que se pueda para ir comprando un pedazo de allá de Estados Unidos gracias querido Fercho felicidades y ánimo ánimo de veras y muchas gracias por lo que hacen dice Flor del Campo maestro legalmente el dinero que dice Adán que va a donar es legítimo si te refieres a que Adán Adán Augusto voy a hacer un paréntesis de la política Adán Augusto fue el único de los precandidatos de Morena que no quiere aceptar los 5 millones de pesos que les da Morena para que haga su campaña pues Adán quien deseaba tener de recibir dinero si es legal que gaste su dinero pero tú crees que es su bolsa 5 millones de pesos son sus viáticos son no hay cuestión es una es cualquier cosa para Adán hombre pero si es legal mi querida Flor del Campo te mando un abrazo dice Don Silva Jesús Lemus muchas gracias por compartir esta interesante información buenas tardes saludos desde el área de Chicago y que Dios nos siga bendiciendo gracias mi querido mi querido Don Silva te mando un abrazo hasta Chicago Héctor G gracias por la super etiqueta te lo agradezco muchísimo dice saludos maestro Lemus ya compré su libro el fiscal imperial y a escuchar la historia de hoy gracias te lo agradezco gracias mi querido Héctor G dice N2222A dice buenas tardes desde Saltillo maestro Lemus y audiencia gracias mi querido N2222A gracias te lo agradezco mucho Alberto Núñez dice maestro Lemus saludos no le había visto hasta ahora me da gusto empezar a seguirlo saludos ah mira gracias mi querido Alberto Núñez bienvenido y aquí estamos siempre a tus órdenes dice también Verónica Cuevas Avilés maestro quien cree usted que sea que sea quien dice quien cree usted que sea usted o yo ya no ya no supe mi querida mi querida Cuevas Avilés gracias Olga Ponce dice maestro Lemus le deseo pase muy feliz el día del papá mañana se festeja en Estados Unidos compartamos cómo festejar comparta compártanos cómo festeja con su familia pues sí ando viendo a ver si cómo festejo eso y sí se los comparto con muchísimo gusto querida Olga Ponce por supuesto que sí sí soy papá afortunadamente fíjese tengo la fortuna la dicha de ser papá de una de una muchacha de una muchacha rebelde pero que la quiero mucho por supuesto tengo nomás este una una hija y yo espero que me festeje por supuesto estoy estoy ansioso ya le dije desde la mañana que qué nervios porque mañana es el día del padre a ver qué pasa a ver si cuenta gracias y lo compartimos por supuesto doña 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 Olga Ponce gracias dice Hilario Tetatle dice buenas tardes maestro hablemos saludos desde el metro de la ciudad de México en cuál metro andarás mi querido Hilario Tetatle te mando un abrazo va a estar haciendo un pinche calorón dentro del metro me imagino creo que alguien sacó alguien sacó una información que las líneas del metro pues por supuesto las subterráneas principalmente en la ciudad de México tienen tres grados más de temperatura que la que hay en el exterior híjole ya me imagino la ciudad de México creo que ha andado en estos días en los 35 36 grados imagínate andar sobre los 39 grados ahí en el subterráneo si está cabrón ánimo Hilario ánimo dice Rocío Zúñiga ah si yo siempre ando discutiendo todos los puntos con mi marido eso Rocío Zúñiga no se deje no se deje discútale discútale porque usted tiene siempre la razón le mando un abrazo con mucho cariño a su esposo sí que también se sume a vernos dígale Martín Cobea Millán dice buenas tardes saludos Jesús desde Michoacán ah Martín Cobea desde Morelia Michoacán te mando un abrazo mi querido Martín Cobea Millán viejos tiempos aquellos los de Sináparo qué bueno que te haces presente se te recuerda con mucho cariño te recuerdo con mucho cariño Martín Cobea en los viejos tiempos cuando a mí me tocaba ir a reportear lo que pasaba por la zona del Bajío y frecuentemente llegaba al municipio de Sináparo Michoacán ahí siempre platicaba con mi querido amigo Martín Cobea Millán que era secretario del ayuntamiento con mi querido Manuelito Covarrubia si mal no recuerdo gracias Martín gracias Alicia Sánchez Hernández dice señor Lemus buenas tardes me creerá que me dio mucha tristeza cuando detuvieron a la tuta ya que había sorteado de manera inteligente por mucho tiempo como ve es que la tuta la tuta lo querían mucho doña Alicia Sánchez Hernández lo quería mucho la gente porque hasta donde yo sé bueno ya le sacaron que sí secuestro pero hasta yo yo no sabía que hubiera secuestrado ni que hubiera matado es más lea la entrevista la entrevista que Alicia a la esposa de la tuta que ahí se las dejé aquí en la descripción del canal en la descripción del video y ella dice que el dinero que le daba la tuta era dinero que sabía que venía del narco pero también es cierto dice ella que estaba segura de que era dinero que no estaba manchado con sangre y por eso mucha gente lo quería porque la tuta se portó bien con mucha gente digo eso es lo que se dice y yo más puedo decir nada más lo que lo que he recabado gracias doña Alicia Sánchez dice Flor del Campo maestro Adán Augusto puede donar el dinero que le otorga Morena para la campaña que no es campaña ya que al ser dinero de los impuestos se interpreta como coacción del voto pues que el PRI lo hace si puede donarlo a final de cuentas puede disponer lo que quiera del dinero que le da en prebendas el gobierno federal a los partidos políticos si se puede Flor del Campo no veo yo problema hay que ver a donde lo destina ojalá que lo done fíjate que estaría bien que lo donara no no lo recibiría usted va a decir me habla de repente la necesidad perdón me empuja la necesidad no 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 necesitamos yo creo que sería bueno que lo diera a causas de pobreza extrema y si estaría bien fíjate gracias Flor del Campo Ali dice Jesús Lemos dicen que Adán Augusto López tiene tratos con el Mayo que hay de verdad gracias pues no con el Mayo mi querida Ali pero si sé que tiene relaciones con algunos grupos que cuando estaba él gobernando Tabasco fue cuando entró el cárter Calisco Nueva Generación de manera muy muy extraña allá en Tabasco gracias Santiago Armenta dice Triángulo de las Bermudas como el país de los gringos entran muchos cargamentos por cielo mar y por tierra lo curioso del asunto nadie sabe dónde quedan en el mercado más grande que existe en el mundo entero les gusta la calidad y la pagan con dinero ellos tienen buenos gustos mis respetos para los vuelos parte de un corrido que escribí cuando Barry McFerry McFerry Barry McFerry ser antidrogas de Estados Unidos dijo que allá ser antidrogas de Estados Unidos dijo que allá no había grandes campos oye Santiago Armenta pues si tienes el el este el video lo grabaste digo si tienes ese corrido pues grábalo y aquí mira aquí lo lo compartimos para que se escuche más bonito con la gente gracias Santiago Armenta dice dice Hasuri Alegría Sion Lemus buenas tardes es usted un gran periodista felicidades mis respetos gracias a ustedes Casuar y Alegría y aquí la espero ayúdenos comparta dele manita y eso me ayuda muchísimo y sus palabras por supuesto también dice Isaac Medina para que se dé el té tiene que ser también con fines políticos exactamente para que se dé ese tipo de eventos como el té del que estamos hablando si es con fines políticos y recordemos que la familia michoacana es de los primeros grupos que incursionaron en manejar alcaldes diputados senadores gobernadores Ana Rubalcaba qué valor de persona lo admiro por su valor gracias Ana Rubalcaba pues aquí andamos haciendo lo propio dice Michelle Torres diga esa mala onda o mala vibra así lo así lo relacionamos más gracias claro que sí gracias Julián Falcón dice un narcoterrorismo de por y para el pueblo exactamente Julián Falcón dice Margarita una visión del mundo como principio ideológico así es mi querida mago dice mago como una cruzada con un objetivo específico sí y al final de cuentas es eso una visión del mundo como un principio ideológico dice MAF noticias vas perfecto se entiende clarísimo ya hasta me preocupé eso chingado gracias MAF gracias César Sánchez esa ideología es ser terco con lo que pensamos pues sí también tiene que ver mucho con la terquedad gracias dice Irene Villalobos saludos desde Ciudad de México admirable y congruente Jesús leemos gracias mi querida mi querida Irene Villalobos te quiero mucho Héctor López Osuna dice sería algo así como una narcoideología es eso no es otra cosa mi querido Héctor López Osuna dice Michelle Torres la tuta se sentía maestro es maestro mi querida Michelle Torres y si ejerció como maestro y si tenía dones de maestro estaba contaminado por la ideología de la enseñanza al final de cuentas así de fácil Tomás García dice lo que dices de una forma idealista es cierto veamos el Medio Oriente con los yihadistas ellos mueren por sus ideas o por su religión saludos amigo buen tema gracias mi querido Tomás García te agradezco mucho tus palabras Santi tía Chachi Ruiz tía Cacha Ruiz claro maestro todos los demás son derecha todos los políticos que están en el PRIAN gracias Dante Álvaro Ángel Lara dice que de izquierda ni que ocho cuartos era un cabrón que quiso ser cacique y la vía en el narco perfecto gracias por por darnos tu opinión mi querido Dante Álvaro Ángel Lara sirven todas las opiniones sirven nos ayudan a ir formándonos distribución comarca dice difiero de tu forma de pensar porque si realmente fuese así de ayudar a los más pobres no habría tanta pobreza pobreza pues ayudó pues algunos mi querido distribución comarca gracias Julián Falcón dice un principio ideológico que tenía como base romperle en su en su madre en su Pink Floyd Mother a los políticos corruptos y al gobierno que el que nos roba y nos oprime exactamente gracias Dante Álvaro Ángel Lara dice los otros cárteles no saben las redes sociales porque a duras penas sabía leer sus capos te pasas te pasas no puedes decir eso porque se nos encabronan Dante Álvaro dice mi querido Víctor Lanís tú fuiste tú fuiste a entrevistarlo no nunca fui a entrevistarlo Víctor Lanís nunca y los medios tradicionales dice Margarita y los medios tradicionales los difundían con des desparpajo como lo siguen haciendo con otros hoy en día exactamente así es mi querida mago corta Felipe corta así como pueden defender a los candelón no hay forma de defenderlos corta Felipe corta Multimeados TV dice a ver a ver me hace cortocircuito quieren ayudar a la gente al necesitado a liberar la pobreza pero hacen pacto con los generadores de la pobreza tuta con el pan sinaloa con el pri carta de Jalisco nueva generación con Alfaro pues es que es que ellos hay que partir del principio los narcotraficantes no van subjetivo si quieres pues submisión submisión sus valores no es terminar con la pobreza utilizan el principio de terminar la pobreza como un elemento más para sumarlo a todas sus actividades y para efectos propagandísticos nada más ese no es el fin del narcotráfico como está estructurado actualmente en los cárteles ellos utilizan a los pobres también igual que los políticos los políticos se dedican a administrar la pobreza si quisieran terminar la pobreza en el mundo los políticos podrían terminarla sin mayor problema pero no pueden terminarla de hecho no quieren terminarla porque les es más redituable tener pobres a que se terminen los pobres igual está haciendo el narco les es más redituable ayudarle a unos pobres hacer base social y no terminar con todos los pobres es eso es que si nos basamos y nada más vemos el puro fenómeno de la pobreza vamos a encontrar que esa le reditúa mucho económicamente a los grupos que gobiernan gracias multimeados gracias dice Gladys Pasumecha Jarioso el profesor tuta pues 20 hijos nomás mi querida Gladys y con distintas mujeres pero con la misma dicen dice dice Bet dice no la izquierda siempre trabaja de la mano con el narco Pablo Escobar Cártel del Golfo Guadalajara Sinaloa Cártel del Golfo Jalisco todos pasan por Cuba Venezuela sin comenzar con las guerrillas que cuidan las rutas van muy de la mano siempre es más fácil que los cárteles de las drogas se asocien con movimientos de izquierda y con movimientos de derecha por una sola razón la derecha no ocupa dinero así de fácil y las izquierdas siempre están necesitadas de dinero tienen muchas ideologías muchos principios pero siempre están necesitadas de dinero y por eso los cárteles se asocian con movimientos de izquierda para financiarles y ahí hay una sociedad una asociación y pero no lo hacen con los movimientos de derecha cuando tú has visto que por ejemplo el cártel no cártel vamos a hablar de los grupos de ultraderecha en México los caballeros de Colón los clubes rotarios los este este el yunque por ejemplo esos no ocupan del narcotráfico para qué quieren el narcotráfico no tienen ninguna razón porque ellos hacen su propia labor social con sus propios recursos tienen dinero la otra derecha tiene su dinero y lo invierte y mueve socialmente lo que quiera mover en cambio la izquierda no tiene dinero por eso vamos a encontrar eso que dices tú con Gantino mi querida lo vamos a encontrar que Pablo Escobar los andinistas los Maduro los este castros en Cuba en México el PRD el frente no sé cuál todos van a estar muy ligados las izquierdas van a estar muy ligadas con el narcotráfico con el dinero así es dice mi querida Gladys dice dice Gladys para su mecha Jarioso sí Víctor Alaniz gracias dice era buena gente pues creo que sí hay buenas referencias de la gente que lo trató que era buena persona que es buena persona porque no ha muerto que es buena persona y ahí anda en chinga dice Michelada fértiles como los conejos y se reproducen a lo cabrón mi querida Margarita gracias perdón mi querida Michelada gracias Laurys dice así carajo Michelada lo malo es que los hijos siguen el mismo camino de delincuencia muy cierto eso es muy cierto Bet dice la Internacional Socialista Foro de Sao Pablo el de Puebla Felipe González Rodríguez Zapatero Hugo Chávez Maduro Evo los Kirchner todos trabajan con los narcos es lo que acabo de decir mi querida a ver exactamente ¿por qué trabajan con los narcos? porque no tienen dinero la izquierda no tiene dinero por eso tienen que asociarse con alguien que tenga dinero y entregan plazas a los narcos dice mi querido Rapunzel maestro todos los cargos que le pusieron a la tuta si es responsable o le inventaron alguno para nunca dejarlo salir pues creo que de todos si tiene muchos cargos muy cabrones dice David Aguilar es verdad que en las cárceles de México hay presos que tienen privilegios como chef personal cabra internet visitas privadas entre otras cosas si sobre todo en la ciudad de México sobre todo en la ciudad de México en las cárceles de la ciudad de México tienen muchos muchos privilegios muchos presos y eso es cierto David Dave Aguilar gracias Rayo McQueen se hace mucho que no se presentaba el Rayo McQueen que pasa mi querido Rayo McQueen ya te andas convirtiendo como el cinco planas cabrón desapareces y desapareces dice a poco hay cena a la carta pues algunos si tienen cena a la carta mi querido Rayo McQueen Dave Aguilar dice es verdad que en las cárceles ya lo habíamos dicho si dice José Luis Gutiérrez Martínez ¿por qué no te llevan la dice José Luis Gutiérrez Martínez ¿por qué no le llevan la Biblia? la lea quizás y se arrepienta y se salve ya no se salvan y no que se arrepienten dice Margarita que paradoja la vida de este personaje muy muy paradójica ¿eh? queda mago pues dice Florencia López García que se investiguen a todos los precandidatos Dante Álvaro exactamente mi querida Florecita López que se investigue a todos para ver qué es lo que traen de cochino en el pañal Dante Álvaro Ángel Lara dice la quinta la tuta el mismo modelo pues sí la quina la tuta muy parecido sin duda alguna ya platicaremos de la quina por supuesto dice Héctor López Osuna dice los tutos de la política en tiempos electorales reparten despensas para su generoso voto así es dice Flor del Campo maestro él andaba en helicóptero como es posible que el gobierno no lo detectara pues no no andaba en helicóptero los que andaban en helicóptero buscándolo eran los de la marina y los del grupo G250 él no andaba en helicóptero él viajaba por tierra dice Margarita o sea infundió la idea del narco como un apostolado y misión tipo franciscano o jesuita ni más ni menos él presentó al narcotráfico como una opción para salvarte no nada más para superar tus condiciones de pobreza extrema sino hasta para superarte como persona para que pudieras tener dinero y pudieras hacer el bien con otras personas pregunta Margarita que cuánto duró su carrera delictiva pues yo calculo que debe haber durado unos 30 años mi querida mago porque él comienza como a principios de los 80 como 85 comienza en 85 y termina como en el 14 más o menos si son como 30 años si no me equivoco dice Michelada mejor la tuta tenía empatía y no cientos de políticos que le vale cientos la gente fíjate que lamentable que sí mi querida Michelada cómo es posible que a veces los narcotraficantes tengan más empatía que los propios gobernantes pero pasa gracias dice José Luis Martínez Cruz dice todo lo de lo que hablas es correcto recordemos que no andaban en cosas buenas se quiere redimir sencillo que hable el anecdotario ya está de más que hable pues sería bueno que hablara pero ya no no creo que hable mi querido José Luis Martínez Alicia Sánchez Hernández dice Felipe Gurrola vas y chingas a tu madre quien ayuda ahora a los pobres ándale otra visión muy buena gracias Alicia Sánchez Julián Falcón dice para cuando el corrido de la tuta máster con peso pluma o Natanael pues no creo que se tarde mucho yo creo que si anda saliendo mi querido Julián Falcón si anda saliendo por ahí el corrido de la tuta Flor del Campo dice el diputado Leonel Godoy es el que fue a recibir inscripción del precandidato Adán Augusto ah fue a recibir la inscripción del precandidato Adán Augusto todo va cuadrando ya vas entendiendo la historia gracias Flor del Campo Juan Ted Villa dice por qué le decían la tuta ay chingado ese te lo tengo es una explicación no 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 tiene no tiene mucho mucho que que ver porque es una derivación de la tuta porque la versión que yo tengo de por qué le decían la tuta es que cuando estaba chiquillo Servando Gómez Martínez le gustaba jugar fútbol y entonces él se hacía llamar la tuta la tuta como la tuta Carvajal te acuerdas de aquel portero de la selección mexicana que era la tuta Carvajal Antonio Carvajal se llamaba y recién acaba de morir era la tuta Carvajal y Servando Gómez Martínez la tuta no hablaba bien y él entendía que era la tuta y él decía yo soy la tuta la tuta Carvajal cuando jugaba fútbol y por eso le pusieron la tuta y por eso se le quedó el nombre de la tuta porque él se auto identificaba con con Antonio Carvajal portero de la selección mexicana que le decían la tuta no sé dónde venga la tuta Carvajal y le decían la tuta Carvajal y entonces cuando cuando Servando Gómez jugaba él se decía la tuta yo soy la tuta Carvajal para jugar fútbol y ahí se le quedó el nombre de la tuta y por eso le dicen Servando Gómez Martínez la tuta la tuta la tuta porque fue una derivación del nombre del sobrenombre de la tuta gracias Guantes Villa dice Salmoni maestro este personaje desapareció periodistas creo que sí creo que desapareció a dos periodistas y sus nombres son son dos periodistas de Lázaro Cárdenas y los dos están desaparecidos no miento uno sí apareció y uno sí está desaparecido me voy a acordar de los nombres de ellos pero sí son dos periodistas a los que le atribuyen la muerte incluso dentro de las 17 procesos que le han abierto son justamente por desaparición y asesinato de dos periodistas pero sí Salmoni sí sí tiene relación con periodistas Marcos P. Reyes dice maestro y por qué no agarraron a Leonel Godoy de hecho ese Godoy anda con Adán Augusto pues es que es que Leonel Godoy dicen que no le encontraron ninguna no lo pudieron cuadrar con nada yo pienso que no tiene nada que ver su hermano sí tiene mucho que ver con el narcotráfico pero pienso que Leonel Godoy no tiene nada que ver con el narcotráfico y sí Leonel Godoy es una pieza fundamental de Adán Augusto pero Leonel Godoy no tiene hasta donde yo yo entiendo no tiene ninguna responsabilidad veríamos sino una investigación Flor del Campo dice maestro la tuta es mazón y el doctor Migueles también se supone que no podía quitarse la vida entre ellos es código de la fraternidad sí es cierto los dos son mazones y existe un código que entre mazones no se pueden agredir es más no puede escribir de la vida ni de la libertad ni de lo más básico a otro mazón lo que pasa es que pues fueron los intereses más grandes los que tuvieron y pusieron de por medio los intereses antes que los ideales Flor del Campo Julián Falcón dice un 17 de enero como recuerdo esa fecha cuando a saber cuando observando la tuta los seguía un jeep iba rumbo a Morelia nomás a dejar una carguita iba ahí está el corrido pero esa es la canción de de Lamberto Quintero Julián Falcón gracias Rayo McQueen dice cómo puede agarrar tanto poder un cabrón así mi querido Rayo McQueen y no nada más en la vida criminal también en la política Claudia dice serán públicos los perfiles psicológicos que le realicen a los narcotraficantes de esta línea no, no son públicos Claudia no son públicos yo lo que he podido sacar es filtraciones desde adentro de la cárcel pero no son públicos los perfiles criminales porque atentas contra el derecho a la privacidad del derecho humano a la privacidad de ellos pues que también tienen derechos Héctor López Osuna dice entonces la tuta firmaba como los famosos tres puntos de la amazonía exactamente tres puntos y en trangulito mi querido Héctor López Osuna cuál es la idea de que quedó en la memoria colectiva cuál es dice pregunta Margarita cuál es la idea que quedó en la memoria colectiva la figura de la tuta en Michoacán si te refieres a Michoacán Mago pues es una es una idea de un benefactor social muy importante y la gente lo recuerda con mucho cariño y tiene una gran base social igual que el otro este que Nazario Moreno González el jefe de la familia michoacana igual la tuta se quedaron así como plasmados en una imagen de que eran gente muy buenas que servían a la gente y que le ayudaban mucho a la gente Irwin Valdomino dice el dinero y poder deben servir para ayudar a la gente a huevo capos como la tuta han entendido eso pregunta para Jesús y el público quién es más peligroso un capo o un funcionario que engaña a mucha gente para mí es más peligroso el funcionario mi querido Irwin Valdominos sin duda alguna el funcionario público que engaña y que miente es más peligroso que el narcotraficante yo estoy seguro de eso Carlos Peinberg dice todo un caso este sujeto la tuta el vivo ejemplo de todo lo que no se debe hacer en la vida exactamente mi querido Carlos Peinberg el ser que esquive él dice les faltó mencionar de las andanzas que tuvo en Uruapan uy en Uruapan el ser tuvo muchísimas andanzas de hecho recuérdate que que la tuta cuando le cortan la cabeza a unos setas y que las tiran a rodar en una discoteca de Uruapan eso es lo que prácticamente prende la guerra contra el narcotráfico ese es el primer inicio de la guerra contra el narcotráfico de hecho es el inicio no el primer es el inicio de la guerra contra el narcotráfico gracias mi querida Excel Alejandro Garibay dice paisano tuve el placer de saber los puercos que ha sido el fiscal imperial eso chingado abrazos de sabora gracias querido paisano Alejandro Garibay te mando un abrazo gracias por tu lectura cada vez que vamos leyendo estamos más claros y más convencidos de que de quién es este personaje gracias dice mi querido Luis González también te deseo lo mejor y te abrazo por el día del padre gracias dice Carlos Peinberg es muy importante que también nos aporte sus comentarios para cuidar el medio ambiente maestro claro que sí gracias gracias mi querido Carlos Peinberg es que tenemos que cuidar el medio ambiente ya no podemos acabarnos esta madre porque es aquí donde vivimos entonces creo que ya ya no va a aguantar más la tierra tenemos que cuidarla con mucho mucho cariño dice dice Betty Ramírez también hay mucha salmonellosis ah mira si es que la salmonellosis con el calor tan solo Betty Ramírez gracias dice Grace Elizabeth ayer escuché la plática de Paco Cruz de Harfush ya la escuchó maestro no he escuchado a Paco Cruz Grace Elizabeth lo voy a buscar gracias pero Paco Cruz por supuesto que sabe bien la historia Diego Alfonso dice no puede no pude donarlo profe no puede donarlo profe donar que si pues lo que sea lo que sea lo donamos mi querido Diego Alfonso gracias no puede donarlo profe por de que me hablas Diego bueno gracias Mil González dice Rayo McQueen entrale a los a las tecates pues es es Mil González ni le muevas que Rayo McQueen no no gana es de los codos de Monterrey Kodiak dice Lemus me gustaría una narrativa sobre Durango tú sabes muchas cosas de ese lugar por supuesto que sí hay narco en Durango muy importante que tenemos también que relacionar hay explotación de la tierra de forma muy importante y desmedida hay falta de agua hay muchísimos problemas hay que hacer un trabajo sobre Durango mi querido Kodiak gracias Luciano Pérez ya con eso me voy a ir despidiendo porque dice Luciano Pérez señor cuéntenos de su seguridad porque nos tiene preocupados nos gustan sus historias pero queremos saber todos ustedes saludos lemus gracias gracias Luciano Pérez pues que les cuento pues agradecerles a todos el respaldo de veras se los agradezco muchísimo ya que lo preguntas Luciano Pérez te comento gané un amparo tuve que ampararme contra el mecanismo de protección que me te acuerdas que me quitó la seguridad de la noche a la mañana sin ninguna razón sin ninguna explicación sin ningún motivo porque las condiciones de riesgo siguen existiendo mientras el fiscal imperial Alejandro Jerez Manero sigue en el cargo y entonces yo esto se lo expliqué a un juez fui con un juez y solicité un amparo y el juez dijo estás en riesgo y vamos a obligar a que el mecanismo te dé la seguridad y ahorita los güeyes del mecanismo emputados molestos encabronados como son me tienen la seguridad a final de cuentas o sea la gané por mi propio derecho y estoy ahorita protegido mi querido Luciano Pérez tengo seguridad seguías ya volví a hacer trabajo otra vez de investigación volví a hacer mis reportajes mis reporteos todo pero ya ya tengo gracias querido Luciano Pérez ya tengo seguridad y hasta que el juez no determine otra cosa se me quitará y yo creo que el juez va a determinar que voy a seguir con seguridad mientras siga la amenaza del fiscal Alejandro Jerez Manero gracias Luciano Pérez por interesarte te agradezco muchísimo hermano Miriam dice Miriam Magé dice no puede no puede donar nada solo es estrategia ah de lo de donar de lo de ya 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 entendí esa estrategia mira es que son políticos mi querido mi querida Miriam mi querido Diego Alfonso que no puede donarlo esa estrategia hablan hablan porque tienen hocico y Adán Augusto es muy muy hablador también dice esa estrategia si te refieres al dinero que va a donar de lo que le dieron y como dice Miriam AG no puede donar nada solo es estrategia exactamente gracias Inna Plaza mi querida maestra Inna Plaza dice ya somos más de 24 mil 100 suscriptores muchas gracias a todos por su apoyo para hacer crecer este canal gracias Inna Plaza sin usted y todas todos los que hacen posible este espacio no seríamos esto que somos esta gran comunidad que estamos estamos este haciendo crecer Vere dice mi esposo está en el hospital tendrá que pasar el día del padre solizo solito uy que mala onda Vere mándale nuestro saludo nuestro cariño a tu esposo y que ojalá se se componga y que sea algo leve y que esté pronto de regreso y te abrazamos con cariño también Vere y nada de que se pase el día del padre solito pues tú puedes llegar a una visita de extra urgente mi querida Vere abrázalo mucho mucho por favor gracias dice Irma Tobar en Tamaulipas estamos a los 45 grados a su madre dice a José Morones pues ánimo Irma a tomar a pude hidratarte con cerveza no pasa nada dice José Morones don Jesús aunque sea un botellazo pues aunque sea mínimo José Morones un pinche botellazo aunque sea gracias José Michelada dice ay si olemos usted debió de tener por lo menos unos 6 hijos no que mire los narcos tienen hasta 20 si pues los narcos tenían con que mantenerlos Michelada por supuesto yo con trabajo me vi para mantener a una pero ahí andamos pero gracias Michelada gracias fue lo que aventó el borracho y no se pudo más que más hacemos doña Michel es de que vamos a vamos a seguirle para adelante no una tengo una hija pero es como si tuviera como 20 o 20 mi querida Michelada gracias Adriana del Pilar dice muchas felicidades a todos los papás que nos escuchan y participan en el chat pasen un excelente día siempre excelente tarde gracias Adriana saludame mucho a Carlos y pásala bien y festéjalo mañana es el día del padre por favor los muchachos también abrázalos de mi parte y que festejen a su papá gracias Adriana dice muerto un gusto el haber compartido con todos mañana nos lleva la chingada dijeron en la televisión que mañana vamos a estar a 363 grados si vi el error si vi el error de 363 grados pues solamente que grados al noroeste no sé qué chingados mi querido muerto pero sí ánimo un placer y un gusto haber compartido y coincido en esta vida gracias dice Nati Ope ya lo donó a Oaxaca y Guerrero ah mira ya lo donó el Adán Augusto gracias Nati por la información dice Michelada por si gustan leer la entrevista José Luis Martínez Cruz ah no por si gustan leer la entrevista ahí está en la descripción del libro la entrevista que escribí para Los Ángeles Times y que ahí está la pueden releer dice José Luis Martínez Cruz y el video con el hijo del Gober ah pues ahí anda el video por supuesto dice no delegues saludos a todos solamente los sigo porque usted si le da voz a los seguidores aunque opinen diferente pues es que de eso se trata no delegues de eso se trata porque yo voy a no le voy a dar voz a alguien que está en contra de lo que yo pienso está bien todos tenemos derecho a pensar distinto gracias dice José Luis Martínez Cruz acaso García Luna y Lipe no lo sabían si lo sabían José Luis Martínez lo sabían perfectamente bien y lo protegieron mucho a a Servando Gómez Martínez la tuta pues porque era socio Lipe por supuesto que Felipe sabía que su hermana hablaba con Servando Gómez Martínez la tuta y no se diga que no García Luna Susi Flores dice hola saludos a todos señor Lemus gracias por toda la información que nos proporciona saludos desde del río Texas gracias hasta Texas gracias mi querida Susi Flores con cariño te mando un abrazo dice Bere cuál era ese principio ay ya no sé de qué me hablas mi querida Bere el principio el principio pues ya no sé de qué de qué principio te estaba hablando ahorita ahorita me recuerdo Diana Dorante saludos desde Chicago me encantan sus videos por fin me tocó ver uno en vivo pues hay que echarle más ganas mi querida Diana Dorantes para tenerte más seguido aquí en vivo y en presente todos los días acuérdense que estoy todos los domingos todos los domingos todos los días de lunes a viernes de las nueve a las diez de la mañana ya casi ya todos los días estamos siendo de nueve a diez y media ya casi si hay una plaza ya casi nos estamos yendo hasta la una una hora y media y ahí seguimos seguimos este estando presentes no se se olvide conéctese todos los días lunes a viernes a las nueve de la mañana y ahí nos vamos hasta las diez y media más o menos entonces acompáñenos se pone a veces buenos debates aquí platicamos y a veces llegan unos güeyes a tirarnos a tirarnos odio y la chingada acá pero casi siempre los andamos mandando a la corneta gracias mi querida mi querida Diana Dorantes gracias dice Jesús Fragoso maestro que habrá pasado con todos esos videos que tenía la tuta en los que ah sí en los que grababa políticos e implicaba sus mesos con ellos ¿sabes quién los tiene Jesús Fragoso? ¿sabes quién los tiene? los tiene la gobernadora de Campeche doña Laira Sanzores ¿por qué? porque todos los videos que la tuta grababa políticos empresarios etcétera periodistas que se reunían con la tuta todos esos videos que grababa la tuta se los incautó Alfredo Castillo Cervantes y se los dio Alfredo Castillo Cervantes se los dio al que era el titular del secretariado ejecutivo de seguridad pública del gobierno de Peña Nieto el que es hoy el fiscal de Campeche y es el que le ha dado material mucho a la señora Laira Sanzores y esos videos allí están Jesús Fragoso ahí están esos videos y los tiene doña doña Laira Sanzores gracias Jesús creo que te mandé por ahí unos libros nada más que no han encontrado tu domicilio si no me equivoco si y por ahí van a llegarte en estos días gracias porque ya han echado muchas vueltas a buscarte para entregarte esos libros Héctor López Osuna dice la derecha compra la droga la izquierda la suerte y la consume Héctor López Osuna la izquierda en una mala suerte también la consume gracias Rosario Villegas dice es verdad que en la noche dejan salir a los que tienen dinero de las cárceles no es un mito mi querida Rosario Villegas que se dan la gran vida y luego lo regresan no es un mito y eso no no sucede lo más que sucede es que los que tienen mucho dinero les permiten darse la gran vida dentro de la cárcel les permiten el acceso a vicios y excesos de todo tipo dice Dante O. Gutiérrez Vara dice saludos mi Jesús Lemus desde Tlalpan eso gracias mi querido amigo un abrazo hasta Tlalpan Dante O. Gutiérrez dice Georgina Serrano saludos desde Houston lista lista tarde linda tarde gracias grata anécdota gracias mi querida mi querida Georgina Serrano ya casi acabamos dice Araceli Sánchez García el gobierno tiene el poder de investigar a todos pero no lo hacen porque porque empezando por los que están al poder son corruptos exactamente no más pues no se investigan pues tiene la cola muy larga Sergio Zúñiga dice la derecha inventó el narco a los cárteres como siempre los pobres son los peones a donde se queda el dinero que genera el narco unos son los bancos y grandes empresas así es mi querido Sergio Zúñiga y eso hay que irlo mentalizando y hay que irlo entendiendo y interiorizando para que no nos sigan engañando Araceli Sánchez García ¿cómo aprende uno aquí con el maestro Lemus? hombre muchas gracias Araceli Sánchez gracias gracias por tus palabras de veras te quiero mucho también yo Lauris dice felicidades maestro por el día del padre felicidad a todas las papás del canal Lemus Dovers gracias por supuesto que sí felicidades a todos los papás dice Héctor Durán ¿por qué se llamaban caballeros templarios? ah mira pues es justamente es un dato que podríamos pasarnos una historia completa y hablar y decir por qué se llamaban los caballeros templarios lo que ya les decía Servando Gómez Martín de la Tuta se inició como como mazón y dentro de la mazonería bueno hay muchas historias y muchos mitos y dentro de la mazonería hay una rama de iniciados que se dedican al conocimiento y que ellos son los que se llaman caballeros templarios los que se dedican a cuidar el templo el templo hoy del conocimiento pero inicialmente en la Jerusalén en la Jerusalén recién este cuando se dio lo de Cristo y que en Jerusalén estaba el templo y ahí en Jerusalén se resguardaba las reliquias del cristianismo que era era el cáliz era la cruz eran los clavos de la cruz era la corona de Cristo todas esas figuras que se resguardaban el sudario de Cristo también todas esas figuras que se resguardaban estaban resguardadas en un templo y entonces una orden que se dedicaba a cuidar el templo tenían una era una secta secreta y estos se llamaban caballeros templarios ese es el origen normal así te lo practico así muy rápidamente y ellos los caballeros templarios cuidaban el templo templario de ahí viene caballeros templarios o guardianes del temple también les llamaban de esa forma y ellos eran los que cuidaban las reliquias del cristianismo bueno en el en la masonería se consideran también una orden los caballeros templarios que resguardan ya no las reliquias de ninguna religión pero si guardan conocimientos ancestrales y hay una orden dentro de los caballeros templarios dentro de la masonería que se llaman caballeros templarios y de ahí donde la toma la tuta toma el nombre de caballeros templarios para cuidar algo sagrado y así le pasa el nombre dice dejamos de ser la familia michoacana y ahora nos convertimos en los caballeros templarios porque somos los que cuidamos el templo del conocimiento y del saber y esto te los platico así muy rápidamente pero nada para no dejarte con la duda pero lo podemos resolver esto en un programa aparte claro que sí por eso le llamaban los caballeros templarios nancy montes dice señor lemos pregunta los hijos de este señor no se dedican al narcotráfico solamente uno de ellos está sentenciado a 27 años de cárcel de los otros no 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 tengo de hecho no hay ninguna relación de que estén detenidos no están dedicados los hijos de servando gómez martín la tuta los reconocidos y los no reconocidos no están dedicados al narcotráfico mario ceniceros dice entonces calderón y garcía luna son de izquierda don silva son de izquierda son de izquierda pues ni creas que van a ser de izquierda eso es que hago es mi querido mario ceniceros dice don silva héctor durán tomaron el nombre de los caballeros templarios de unos guerreros de los tiempos medievales gracias por ahí va por ahí va el tema mi querido mario mi querido héctor durán y muchas gracias mi querido don silva gracias sayuri sayuri dana dice buenas tardes algo pasa aquí conmigo que a veces no me suena la campanita para avisarme del inicio del programa vuelve a darle mira sabes que pasa cuando usted eso sayuri sayuri este tienes que darle varias veces ahí a notificar notificar y pone notificar todas y ahí dale para que te pueda dar y te avise cuando comience estas transmisiones gracias sayuri sayuri ah dice margarita vuelve a darle a la campanita exactamente no te no te no te no te desuscribas no vuelve a darle nada más a la campanita si dice socorro león saludos desde oxnard california estimado jesús acá trabajando en el campo de tractorista eso ánimo socorro león juntando hartos pinches dólares como debe ser y haciendo grande a méxico y eeuu ánimo socorro león que acabo ya es ya es sábado y ahorita lo que sigue son unas pinches caguamotas bien frías de modo que no socorro león no me vas a decepcionar dice ah mira que buena pregunta la que hace rosario villegas de donde copiaron los cárteles los sanguinarios fíjate que los cárteles no eran sanguinarios y han venido copiando los sanguinarios de una contaminación que tuvieron con los caibiles de guatemala de ahí se vino los caibiles de guatemala acuérdate que es la base con la que nace el cártel de los setas y luego de los setas ya muchos se comienzan a regar a diversas agrupaciones y ahí es donde viene los los sanguinarios pero los sanguinarios lo traemos de un grupo de élite del ejército de guatemala que se llaman caibiles de ahí viene todo dice mi querida y la plaza si ya pasamos de hora y media todos los días si dan mi querida doctora mi querida maestra ya pasamos de mucho una hora y media dice ramiro galeana maestro buenas tardes que nos puede platicar de la tuta y del tráfico de órganos gracias y felicidad del padre gracias igualmente mi querido ramiro galeana no hay igualmente felicidad del padre es un mito lo de los órganos no hay tráfico de órganos ese mito de los órganos lo llegaron a mencionar allá en michoacán el padre este padre de los el que el que va con los los migrantes como se llama el padre solalinde ya gracias el padre solalinde y san juana martínez son los que inventaron el mito de que los caballeros templarios estaban haciendo tráfico de órganos no hay ningún antecedente no hay ningún antecedente real de que haya un tráfico de órganos de los caballeros templarios san juana martínez y el padre solalinde fueron los que inventaron ese mito pero no existe como tal yo ya lo he buscado he buscado he buscado y no existe que haya un tráfico de órganos gracias ramiro ramiro galeana dice vladimir lenin la información es poder por eso los periodistas son pieza clave para la transformación y el buen criterio y buen ojo analítico del lector para poder ver las cosas sin el filtro del fratismo político eso chingado claro que sí vladimir lenin por supuesto por supuesto que sí es cierto eso gracias ya pues hasta aquí dice mago hasta aquí mago ay ya ya llevamos dos horas alicia sánchez hernández dice mi estimado señor nemos haga como como ochenta mientras estamos aquí usted siga saludando no se vaya por favor claro que sí aquí seguimos dice margarita lean el libro el péndulo de focol de focol de humberto eco además del libro tierra sin dios tierra sin ley de jesús leemos gracias mi querida mago por la recomendación del péndulo de focol de humberto eco y sí lo que yo les platiqué ahorita lo que yo les leí está contenido en mi libro tierra sin dios tierra sin dios de cómo surgen los grupos de autodefensa en méxico gracias mago por la recomendación y dice y dice dice pregunta aina plaza no eran los templarios los que le daban refugio a las cruzadas cuando iban de paso sí sí también ayudaban en ello doña aina plaza que salían de europa para ir a pelear en jerusalén contra los moros y tratar de rescatar a que no salen en las cruzadas y siempre los templarios les daban acogida o recibimiento a los cruzados para llegar a esa a esa batalla con más ánimos gracias maestra en la plaza y termino dice margarita los cabellos templarios cuidaban el santo grial desde los primeros tiempos del cristianismo en europa hasta las cruzadas gracias claro que sí gracias mago gracias y termino con este mensaje que dice eduardo oñate del degollado jalisco pero en virginia eso pero de degollado jalisco a final de cuentas mi querido oñate saludándolo con respeto y mucho agradecimiento por compartirnos esos conocimientos fuiste mucho gracias eduardo oñate gracias gracias a todos ustedes gracias a quienes aportaron ideas aportaron recursos a quienes aportaron su tiempo su momento para hacer de esta plática algo interesante para todos y que nos deje pues algo de utilidad algo de reflexión así de que pues bien agradecido yo por esta posibilidad que me dan de platicar ya es sábado son las 17 horas con 6 minutos tiempo del centro de México no perdón las 16 horas con 2 minutos estaba viendo el tiempo de Nueva York perdón son las 16 las 6 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro de México yo les agradezco muchísimo tanto cariño y tanta amabilidad de su parte para haberme aguantado 2 horas de puro bla 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 estar hablando con ustedes y pues como siempre bien agradecido y con la esperanza de verlos el próximo el próximo lunes aquí los espero el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana siempre hay cosas que platicar y yo les agradezco mucho y usted me puede ayudar mucho ayúdeme se lo pido me puede ayudar mucho dándole manita para arriba simplemente no le cuesta nada no le cuesta nada si me quiere ayudar y no tiene forma de cómo hacerlo pues deje también correr los mensajes los mensajes publicitarios y eso también ayuda ayuda para la monetización del canal y si me quiere seguir ayudando puede distribuir compartir este video con sus amistades con gente a su confianza porque luego dicen que estamos que estamos locos y con gente a su confianza para ir poco a poquito yo les agradezco mucho gracias Ina gracias Margarita gracias a doña Michelle Ada a doña Elena del Pilar a doña María Rojas Hernández y a doña Hortensia Olvera gracias por su apoyo por su cariño gracias Daniel Alvarado gracias por todo su apoyo y aquí andamos al pendiente muchas gracias nos vemos el próximo lunes hasta luego y aquí andamos al pendiente